...de tránsito implementará, amigos, desde este día jueves, el dispositivo de pacificación vial. ¿Qué es esto? Bueno, el objetivo dice reducir los siniestros por exceso de velocidad, minimizar las fatalidades y lesionados en las vías, sobre todo en la intersección de la Simón Bolívar y Autopista General Rumiñahui. ¿De qué se trata? Bueno, preste atención, lo vamos a contar. Usted transita por la intersección de las avenidas Simón Bolívar y la Autopista General Rumiñahui. Tome en cuenta esta información, porque desde este 30 de noviembre se implementará el dispositivo de pacificación vial permanente. El objetivo, disminuir los siniestros de tránsito provocados por el exceso de velocidad. La pacificación vial consiste en la instalación de un dispositivo de control que reduce el espacio de la vía e induce a los conductores a circular a una menor velocidad. Se realiza un cierre del carril izquierdo en ambas direcciones, norte-sur y sur-norte. Los horarios establecidos son los siguientes. De lunes a viernes, sur-norte. De 5 de la mañana a 6 de la mañana y de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sentido norte-sur, desde las 5 de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde. Sábados, domingos y feriados, en ambos sentidos, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. La implementación permanente del dispositivo se llevará a cabo sin importar las condiciones climáticas. Se instalará paneles informativos para alertar a los conductores sobre el cierre y la necesidad de reducir la velocidad. La AMT, por su parte, hace un llamado a todos los conductores de transporte público, comercial y particular, a respetar los límites de velocidad para evitar incidentes, sobre todo en esas arterias viales. Informó Marilyn Jaramillo.